Yo te miro y se me corta La respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en mi silencio tu mirada dije mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Mi cuerpo y el mío llenando el pasillo Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo mamar Ya no puedo mamar Ya no puedo mamar Ya no puedo mamar Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo mamar Ya no puedo mamar Ya no puedo mamar Ya no puedo mamar Yo quiero estar contigo Mi cabeza